Bueno, en primer lugar quiero, porque me acabo de percatar de ello, saludar al público asistente y en segundo lugar quiero presentar una iniciativa en la que lo que pido es que se incremente el número de trabajadores y trabajadoras en el Servicio Regional de Empleo y Formación, así como la garantía de este servicio desde el ámbito público, no pudiéndose ejercer sus competencias en ámbitos privados. ¿Por qué motivo presento esta iniciativa? Presento esta iniciativa porque considero importante, fundamental, el papel que desempeña y que ha de desempeñar el Servicio Regional de Empleo y Formación. De hecho, la propia Administración Regional define a dicho organismo autónomo y señala que se constituye para la realización orientada al empleo, al pleno empleo estable y de calidad, de las actividades de fomento, formación para el empleo y de intermediación en el mercado laboral en el ámbito territorial de la comunidad autónoma. Por tanto, tiene un papel singular, un papel fundamental, esencial. Uno, aplicando simplemente la lógica, podría llegar a la conclusión de que si se produce una situación de descalabro laboral en la región de Murcia, como efectivamente ha ocurrido en los últimos años, como consecuencia de la crisis económica, se ha producido un incremento significativo del paro, cercano al 30%, más de 220.000 personas en paro. Un paro que ha afectado de manera especial a la mujer, que tiene y soporta una tasa de paro superior a la del hombre. Y si, además, tenemos en cuenta que la tasa de actividad es inferior a la del hombre, pues entonces la repercusión todavía, si cabe, es mayor, porque hay muchas mujeres que no están trabajando y que no señalan o que no pretenden trabajar o que no manifiestan su pretensión de trabajar. Y esa tasa de actividad tan baja también es perjudicial para el mercado laboral en la región de Murcia. Si a eso también le añadimos que la tasa de paro juvenil está en un 57%, algo más de un 57% en la región de Murcia, el problema todavía se agrava más. Si, además, añadimos a ello que generaciones de jóvenes de la región de Murcia están emigrando con alta cualificación, que hemos pagado todos los ciudadanos de la región de Murcia y están emigrando a otros países, particularmente a Alemania, para poder desempeñar su trabajo, pues la situación, el panorama, pues es, sin duda alguna, bastante perjudicial, bastante negativo. Ante esa situación, ¿qué es lo que hay que hacer? Ante esa situación, pues la lógica nos lleva a pensar que lo que hay que hacer es reforzar significativamente el servicio de empleo y formación. Sin embargo, nos encontramos que en los presupuestos generales de la comunidad autónoma en los últimos años, pues se han ido reduciendo las partidas destinadas a formación de empleo. Concretamente, si nos vamos y comparamos el año 2013 y el año 2014, pues observamos cómo hay una significativa reducción. Si a eso le añadimos la finalización de contratos de orientadores en materia de empleo y formación por parte del SEF, la situación también se vuelve, sin duda alguna, más preocupante. Y si a ello le añadimos que esa reducción hace realmente difícil, por no decir inviable, el programa de empleo juvenil del año 2013-2014, pues el problema todavía se agrava aún más. Sobre todo cuando lo que se plantea en dicho plan de empleo juvenil, pues son toda una serie de medidas, como la realización de talleres de búsqueda de empleo para jóvenes menores de 30 años con alto nivel formativo, talleres de búsqueda de empleo para jóvenes menores de 30 años sin formación, cuando se plantea que se establecerán actuaciones específicas de orientación laboral y creación de itinerarios de inserción para jóvenes retornados al territorio regional, todo un conjunto de actuaciones que vienen detalladas en el plan de empleo juvenil que inexorablemente han de implicar una acción presencial y han de implicar una orientación personalizada por parte de los expertos y los especialistas, sin perjuicio de que pueda haber, y de forma complementaria, pero no de forma fundamental ni principal, de forma complementaria, pues actuaciones en las que se apliquen tecnologías de la información y la comunicación, actuaciones online, actuaciones a través de internet, telemáticas, etcétera, etcétera. Todo eso como complemento, sin duda alguna, pero no como elemento fundamental, y además se está demostrado por la propia experiencia que hay en el conjunto del Estado español, que es la actuación personalizada de orientadores y formadores la que al final consigue unos objetivos mucho más adecuados y más determinantes. De ahí que esta iniciativa manifiesta, en este sentido, pues una preocupación fundamental, la preocupación para que se resuelva el problema de…, se incida de alguna forma en el problema del paro que hay en la región de Murcia. Y eso solo puede venir sobre la base de un refuerzo efectivo del servicio de empleo y formación. Si ese refuerzo no se da, pues la incidencia sobre la resolución del problema, pues no se dará. Y lo que es un contrasentido es que se invierta menos, cuando lo que hay que hacer precisamente es reforzar. Hay un problema, el problema se agrava, lo que hay que hacer es incrementar aún más, intensificar aquellos ámbitos en los cuales, pues haya habido una actuación positiva. Yo he reconocido cuando al nuevo consejero no, porque está desaparecido, no quiere aparecer por aquí a exponerse hasta que sea elegido, bueno, si es que sea elegido finalmente, hasta que quede resuelto el problema de la sucesión. Pues no aparece, pero la anterior, el señor Sotoca, sí, pero viene esta tarde, pero para responder a unas preguntillas cómodas, a unas preguntillas cómodas de cuatro minutillos que no tienen ninguna trascendencia. Sin embargo, para cuestiones fundamentales sobre las que se ha solicitado comparecencia, pues para eso no, para hablar de política educativa realmente, para eso no viene, ni para hablar de empleo de verdad. Es decir, para eso no se expone. Para responder a unas preguntillas, pues sí, de cuatro minutos en las que resulta cómodo. Eso no es exponerse realmente al tema. Pero lo que quería decir, para que no nos desviemos de la cuestión, y no me desvíen de la cuestión, es que el anterior consejero, el señor Sotoca, yo le he reconocido públicamente cuando comparecía, la importancia y el buen trabajo y el buen hacer que estaba desarrollando el servicio de empleo y formación. No he tenido ningún problema en reconocer cuando se hacía un buen trabajo. Precisamente por eso lo que no tiene sentido es que se recorte y se retroceda en este sentido. Lo que hay que hacer precisamente es reforzar un trabajo que se hace bien y que, si se intensifica, pues los resultados serán, sin duda alguna, pues mucho más óptimos y serán, por tanto, mucho más positivos. Bien, pues ese es el sentido de la iniciativa. Soy conocedor de las otras enmiendas que se han planteado, que considero que no son… en fin, que pueden contribuir de forma positiva. Y ahora, en mi segundo turno, pues sobre la base de la exposición de las mismas, la que presenta el Grupo Parlamentario Popular y la que presenta el Grupo Parlamentario Socialista, pues me referiré con el fin de hacer una propuesta que yo creo que nos pueda convenir a todos. Muchas gracias.